La falta de camas en unidades de cuidados intensivos en el departamento obligó al gobernador de Antioquia a convocar a las IPS a un simulacro para anticipar el triaje ético en el que se decide qué tipo de atención recibe cada paciente. Consultamos con un experto en bioética de qué se trata este triaje ético. El triaje es la priorización de los pacientes según unos parámetros clínicos. El triaje ético tiene componentes que van más allá de la situación de salud. Una cantidad de factores adicionales, personales, familiares, culturales y demás para poder facilitar ese ingreso, pues digámoslo así, o esa decisión que se quiera tomar. Adicionalmente se tiene en cuenta la voluntad del propio paciente y de su familia. El paciente en su autonomía, conservando el principio de autonomía bioético, podría determinar en una voluntad anticipada si quiere o no estar en una unidad de cuidados intensivos. El triaje para COVID-19 tiene unas guías especiales. Se toman en cuenta factores como las comorbilidades del paciente y la edad para asignarle una cama de hospitalización o UCI, apoyos respiratorios, traslados o cuidados paliativos. Si recibió la dosis de las vacunas, si ya previamente tuvo COVID, si el paciente ya viene muy enfermo o no. Estas decisiones se toman en comités éticos conformados por personal de salud, personas de otras profesiones, un clérigo y un miembro de la comunidad que no tenga relación con la IPS ni los casos para lograr decisiones concertadas.